hola mis makeup lovers como esta bienvenidas a mi canal una vez más espero que se encuentren muy bien el día de hoy y que hayan pasado muy buen fin de semana y bueno quiero compartirles algunas de las cositas que estuve comprando allá en mexicali y otros que fueron regalitos las tengo en esta bolsa porque es más fácil para mí tenerlas aquí completas y las puse en esta bolsa porque es más fácil tenerlas en un solo lugar y para mostrárselas no quiero que se me olvide nada de lo que compré o de lo que me dieron así que vamos a empezar con este vídeo de hermosura son varias cositas así que si quieren ver estas compritas regalitos entonces quédense a ver este vídeo voy a empezar con unas cositas que estuve comprando en dax y lo primero que compré fueron estas pestañas de ardell soft touch y son el número 162 son 100% natural hair y la verdad es que yo no había visto estas pestañas aquí en eeuu y me gustaron muchísimo son las que traigo ahorita pero se ven bien bonitas a mí en lo personal me gustaron mucho después también me compré este labial que saben que es mi favorito de siempre yo empecé usando este labial hace muchísimo tiempo y la verdad es que es un cariño que le tengo este tono de labial es de jordana es el empaque dorado lo cual es mate es el que estoy usando en este momento y está súper bonito hermosura se los mega mega recomiendo y una de mis hermosuras también que fuimos al cafecito traía este labial y se le mira súper bonito y que para todo tipo de pieles les queda es mega recomendado este tono es el amateur lady número 49 de jordana ese empaque dorado pero está divino divino me encanta este labial y después hay en dax o hermosuras me hubiera puesto este no pensé y se me fue la onda me puse otro iluminador pero me compré esta paleta de iluminadores en dax y es de la marca profesión no sé si ustedes han escuchado pero estoy 100% segura que es mexicana y escuché free lo cual me gustó por eso lo agarré y también los ingredientes son buenos no estés en animales y no irrita bueno el caso es de que esta marca la encontré en dax y tienen muchísimas cosas de esta marca yo quedé encantada yo me quería traer todos se los juro pero dije bueno voy a usar primero una cosa ya cuando vuelva a mexicali entonces agarro otra cosa y así pero ahora sí que como decimos la primera apuesta me lo dijo todo a mí no en chile me lo puse en tierno no me acuerdo qué día fue pero vean esto como pueden ver ya van a ahorita van a notar cuál es el color que más sucede luce así vean que hermosa la paleta de iluminadores todos son iluminadores hermosuras trae esta brochita la cual a mí no me gusta en lo personal pero igual está bien o sea no me gusta para ponerme el iluminador me entienden pero igual se agradece que traiga brochita bien lo que me gusta y me encanta es que trae su propio espejo iluminadores en sí están hermosos ya usé el tono champagne en el medio este lo usé y quieren que les haga un review de esto por favor o una primera impresión o algo así bueno primera impresión no porque ya lo usé pero de los otros colores los otros colores yo no los he usado y trae 2345 así que yo nada más he usado uno y díganme por favor si quieren mí este mi review o lo que sea ustedes déjenme saber los comentarios pero en sí esta paletita que está agarré estas guay pistón porque como siempre a la hora siempre se me olvida algo ustedes saben si me siguen en mi canal de los de de blogs de blogs saben a lo que me refiero pero se me olvidaron mis productos para desmaquillarme o mis white piece o lo que sea y tuve que comprar unas hay la sufrida tuve que comprar unas de esta marca que es de amor as y esta marca hermosuras esta marca es la misma marca que tiene pestañas postizas no sé si ustedes han usado esas pestañas de amor as que están cien por ciento y uno human hair este pelo humano y son buenísimas esa marca me encanta de pestañas también y es la misma que tiene estas guay piso pero vi la marca dije esta marca se me hace conocida porque tiene los corazoncitos aquí y dije yo esta marca le he visto y era desde las pestañas entonces estas guay piso buenísimas son de pepino saben que me encanta el pepino y la verdad es que remueven muy bien el maquillaje no me irritan y mi mamá también las tiene y dice que le gustan muchísimo y no están nada caras en estén tax así que yo las mega recomiendo hermosuras y la verdad es que vuelen rica así que esto también comprenda después antes de eso fui a una kermes como les dicen en méxico de la iglesia de mi de mi comunidad se puede decir bueno donde vivía yo pero tengo muchísimo cariño esa iglesia la verdad porque yo crecí en esa iglesia y mi abuelita y así siempre nos inculcó llevarnos a la iglesia llevale flores a la virgen y así entonces es como que algo súper especial apoyar a la iglesia pues fuimos mi papá mi mamá y yo y este el blog lo voy a dejar aquí la caja de descripción para que vayan a ver unos clips que estuve grabando y en la en la iglesia de hecho también se quemaron un castillo muy bonito y entonces ahí estaban vendiendo pues ya saben comida unos tacos de carne asada deliciosos que me comí después me compré este es un rosario pero me encanta lo que dice porque trae la virgencita de los dos de los dos lados y dice cuida a cuida a mi mami plis y luego en el otro lado y se cuida a mi familia porfis está de lo más hermoso de hecho yo lo traía puesto el día del cómo se llama de la carmes y me encantó me encantaron los colores me encantó todo déjenme los enseño vean luces y está bien bonito me encanta este me lo dio mi mamá y está bendecido también está bien hermoso escapulario se puede decir mi mamá me va a jalar las orejas porque no me acuerdo cómo se llama pero está bendecido y este es un detalle hermoso que me dio mi mami este de hecho se lo dio otra persona muy especial para mí y me lo mi mamá solo solamente me lo hizo llegar a mí pero igual muchísimas gracias está hermoso así que lo voy a traer conmigo y me encanta el día siguiente creo que mi mamá me estaba platicando de unos productos de jafra buenísimos mi hija siempre hablan de maquillaje de belleza de cuidado de piel pintado de uñas y todas esas cosas no que nos gustan a las mujeres entonces mi mamá me recomendó este producto que es de jafra royal jelly de para el rostro y personaliza tu ritual de cuidado de la piel para resultados más potentes entonces me estaba contando que una amiguita de mi mamá lo utiliza y le han llovido las preguntas de qué estás usando en la cara porque se te ve tan bonita y no se te ve arrugada y todas esas cosas entonces yo estaba así como que más que es saber dime qué es por favor porque a mí me interesa todo eso entonces yo estaba así como que más por favor pero dime qué es me dijo que era este producto que por cierto si quieren más detalles si quieren que haga como un review y como mi mamá muy linda dijo bueno te llevas este lo utilizas y les cuentas a tus seguidoras a tus hermosuras qué onda qué es lo que piensas de esto tiene referencias muy buenas este producto así que díganme por favor en los comentarios si quieren este review así que después mi mamá me regaló o no me regaló no sé después agarré este labial de jafra también y saben que me gusta mucho los labiales y de jafra la verdad es que no le pide nada a los otras marcas de labiales son buenísimos estos labiales déjenme les muestro este color se llama red satín vean este color hermoso que ni siquiera lo quiero hacer así porque se ve tan bonito tan perfecto así como que licito y bonito ahorita me acordé este esmalte me lo dio mi mamá también es decir full shine que tiene como un toque de gel se puede decir no es completamente gel pero tiene un toque de gel es el tono rebel 16 20 este color está tan hermoso hermosuras es de la marca sin full colors este color es el que traigo ahorita en mis uñas y me gusta muchísimo luces y vean se ve en serio que es súper bonito a lo mejor no es como que muy veraniego como que ahorita para verano pero no me importó yo me las pinte porque en cuanto vi el color a mi mamá en sus uñas mirado tan hermoso que pues ahora sí que sólo quité el esmalte pues la hermosura maría verdín hola hermosura si me estás viendo nos fuimos maría verdín rocío nos fuimos al cafecito porque pues ya no se ha faltado entonces de cuando me estaban preguntando que si quería ir al cafecito y eso por alguna otra cosa pues no iba a mexical y así bueno el caso es de que ya nos miramos y me regaló estos hermosos aretes verdín hermosos me encantaron los aretes lo voy a usar en uno de mis vídeos porque están súper bonitos y son como tono negro con plateadito y con azul rey que saben que me encanta ese color también así que están súper hermosos gracias hermosura y después nos fuimos al bazar de ahí de donde era el restaurante de dragón en mexicali en la lazaro cardenas no me acuerdo el nombre del bazar ahorita por dios desde que mis hermosuras y ya nos fuimos al bazar y ahí me encontré esta marca de adara y es un esmalte de uñas hermoso hermosuras se me hace que estos dos tonos se pueden poner divinos vean pero este color ese 022 muy hermoso es un tono metálico pero no sé está súper hermoso y me lo quiero poner muy bonito la marca de atara después me compré este jabón que la hermosura verdín me esté ahora sí que me dijo él trata de hacer como un review o algo así de primera impresión para ver si de verdad funciona le digo que lo voy a agarrar y dice que te hace como qué blanqueamiento al instante no sé si ustedes lo han mirado en facebook o en uno de esos anuncios que ponen en las redes sociales y este producto estoy 100% segura que es coreano y vienen las instrucciones de manera que yo no le entiendo nada pero bueno voy a tratar de hacer el review por ustedes y pues vamos a ver qué tal está porque la verdad yo no tengo ni idea de cómo funciona esto pero luces y parece un arco iris vamos a ver qué tal les digo me voy a aventar a hacer este review por ustedes tenemos ahora si yo les hago la primera impresión y vamos a ver si de verdad funciona pero si déjenme saber en los comentarios si están interesadas o si alguien lo tiene déjenme saber cómo es que lo usaron porque yo no tengo ni idea después me compré estos aretitos hermosuras muy delicaditos no sé si los puedan apreciar ahí pero están bien bonitos son como unos no más como brillito así y los del medio son estrellas y me les digo que agarré dos son estos estos son en dorado son unas estrellas de mar y otros así como brillitos como diamantito obviamente no es diamante pero así como chiquitos estos dos los agarré del mismo lugar y estaban a muy buen precio y se me hacen bien delicaditos bien bonitos y después de hermosura rocío me regaló estos aretes tan hermosos que dijo estos son para la make up lover están definitivamente puestos para ti y yo creo que estos aretes me estaban esperando porque son unos labiales hermosura son unos labiales son dorados y son unos labiales en tono rojo pueden creerlo están súper hermosos les voy a hacer este ahorita un acercamiento pero están divinos ya quiero usarlos porque dije para mí están perfectos ustedes saben yo y los labiales va después me regaló estos aretes de bien bonitos también me gustaron estos son un poquito más grandecitos pero a mí me gustan si también están súper bonitos y que gracias a hermosuras estás mirando también me regaló estos chocos suyas también que se están usando muchísimo y ahí había para aventar para arriba esta muchacha tenía de todo así que pues agarre en tono dorado viene aquí un corazoncito aquí en medio muy bonito después había este que es un poquito más gruesito es completamente negro y tiene esta piedrita aquí dorada y atrás tiene los broches así dorados también muy bonitos y después este también que va en el cuello y son como florecitas pero son plateadas y después nos pasamos a un local que tenía puro tenían así como chucherías pero asiáticas así bien raras que yo nunca la había probado así que mis hermosuras me convencieron o me dijeron que hiciera un vídeo comiendo estos estas cosas raras y les digo es buena idea así que me di a la tarea de agarrar estas cositas en ese local y pero si quiero hacer este vídeo con mi esposo espero que lo podamos hacer pronto así que no he abierto nada de estas cosas y pues ya sabrán no les voy a mostrar aquí qué es lo que agarré porque quiero que vean el vídeo ese y también ya después les aviso cuando vamos a hacer este vídeo mi esposo y yo así que creo que es todo hermosuras les voy a dejar el link de mi blog en la caja de descripción por si quieren ir a ver mi blog y cómo es que la pasé por allá así que creo que es todo hermosura porque ya se me está despegando esta pestaña que mal pero bueno espero que este vídeo les haya gustado con mi nuevo fondo que me sugirieron mis hermosuras que quería nuevo fondo así que yo lo puse espero que ustedes también les guste déjenme saber los comentarios o con su like así yo voy a saber si lo sigo poniendo o no así que pues creo que es todo les mando muchos besos se cuidan y nos vemos en el siguiente vídeo bye